El sacerdote Ariel Figueroa Moreno, parroco de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, del Palmar de Troya y parroco de Nuestra Señora de las Veredas de Guadalema de los Quinteros, presidió este martes 7 de marzo el inicio de los cultos que la Hermandad de la Borrequita va a celebrar en esta cuaresma en honor a su titular, Nuestro Padre Jesús, en su entrada triunfal. Para este primer día de triudio, la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles se presentó con una importante presencia de jóvenes, entre ellos los alumnos de quinto y sexto de primaria de los diferentes colegios palaciegos que han participado este año en el concurso de dibujo Domingo de Ramos que anualmente convoca el Grupo Joven de esta Corporación Religiosa. De esta manera se premiaba con diplomas y material escolar a los siguientes finalistas. Del Colegio María Auxiliadora Isidro Candelario Ayala. Del Colegio Andrés Bernaldez María Fernández Díaz. Del Colegio Juan Hidalgo Valeria Durán Otero. Del Colegio Pablo Ruiz Picasso María Alcón Humanes. Y del Colegio Juan José Vaquero Mario Guzmán García. El tercer premio fue para Francisco Amuedo García, del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente. El segundo premio fue para la alumna Isabel Tirado Cabello, del Colegio Miguel de Cervantes. Mientras que el primer premio, y por tanto la obra que anunciará el Domingo de Ramos de los Palacios y Villafranca 2023, fue el cartel presentado por el Colegio Parroquial Nuestra Señora de las Nieves, dibujo realizado por la alumna Ángeles Coto González, y que lleva como título Fe y Esperanza. El cartel fue descubierto por su autora, junto a la hermana mayor de la Hermandad de la Borrequita, Dolores Pérez, y el sacerdote Ariel Figueroa Moreno.